Acompáñenme a visitar algunos lugares de Yaguarón. Nuestra primera parada fue aquí en Asado Villalba, donde se comen unos riquísimos asados y donde pude cantar con este guitarrista Super Buena Onda. Luego de eso pasamos al Paseo de la Cultura y aquí podemos ver la estatua de Andrés Pereira, que fue maestro, poeta y músico de nuestro país. La primera vez que vine tenía un libro en la mano, pero ahora ya no tiene ni libro ni mano. Así que gente, cuiden por favor cuando van a visitar estos lugares. Y bueno, aquí vamos viendo otras estatuas de diferentes artistas, autores, personajes relevantes de nuestra cultura y nuestro país. Luego de eso fuimos a visitar el templo San Buenaventura y bueno, está abierto todo público. Mi mami quiso participar de una misa, pero nos dijeron que no iba a ser posible por lo menos ese día. Entonces de ahí pasamos a nuestra siguiente parada, como están viendo, el Cerro Yaguarón. Para poder ingresar se paga un monto de 10.000 guaraníes por persona, luego te ponen este sellito y listo. Se puede empezar la aventura. Miren lo que es este paisaje realmente hermoso, pero esperen a ver el atardecer, por favor. Aquí conocimos a estos amiguitos perrunos. Ahora sí, miren lo que es este hermoso atardecer. Continuando con nuestro recorrido, nos encontramos con estos dos jóvenes estudiantes de fotografía que aparte de tomarnos unas fotos hermosas, fueron como ángeles que ayudaron a mi mamá como a poder bajar y pasar todas esas enormes rocas. Ahora tenemos que concentrarnos en poder bajar antes de que se haga más de noche. Y si nos aparece un bombero, un luisón, vaya por acá, anda. Mami, lo logramos. Mami, vamos a volver mañana. ¿Aca? Y bueno, este fue nuestro mini recorrido por Yaguarón. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!